La individual Valaria, bien trabajado por Domínguez, la pelota que pasa y el Chaco quiere hacer contragolpe, el rebote le queda a Barrera, Barrera en el mano a mano, sigue Barrera, lo bajan, y esto lo va a expulsar, lo va a expulsar, lo va a expulsar, se va Molina de la cancha, se va. Diego Reyes que no alcanza a tocar bien la pelota, este es Teófilo, lo aprietan, Barrera que la tira larga, esto quiere Cruz Azul, del otro lado va solo el Chaco, del otro lado solo el Chaco, entra al área, cruza, la pelota está en el fondo, la pelota está en el fondo, cruza Azul, Teófilo, Teófilo, hace el gol, cruza y la mete a la base del poste. Cruz Azul, dos, América cero, y Cruz Azul, ganarse, hombre. Qué definición, ¿no? Goleón Nato, sabe que la cancha está rapidísima y le da un golpe, le mete el empeine con todo, un golazo el que hace Teófilo Gutiérrez, inteligente, ¿no? Lo que significa, primero, la jugada que genera la expulsión, con tres centrales por el centro, te agarran mal parado y te obligan a cometer la falta, y ahora una pelota en contragolpe, que el Chaco lo esperaba solito por la izquierda, Teófilo se la juega toda cruzada, pegado al palo por abajo, difícil para el América. Lo cierra y me parece que no lo hace tan mal a Quibaldo Mosquera en el duelo de colombianos, del cual Raúl Sarmiento hablaba hacia algunos. Son fallos y óptimo, cobro del tiro de esquina, pelota arriba, 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 no hay remate todavía, otra vez la pelota por elevación, remate de cabeza, gol. Gol, 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 del América, a dos minutos del final, el marcador se pone dos a uno, para cerrar, profe, con drama este partido. Gran gol de Mosquera, como salta hacia atrás, un cabezazo cambiado, imposible para el arquero, faltan dos minutos, acercan el octavo, tiro de esquina, por fin, consiguió el gol. Sí, qué buen cabezazo de Mosquera, ¿no? Y ahí estaba el Chucho, por si iba afuera ese remate, estaba el Chucho para empujarla también. Que se sale de la ropa, cerca del tiro de esquina, ese que veía detrás de Ricardo, pelota nuevamente cobrada, la busca muy Muñoz, de cabeza, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Del América! ¡Hungor! De Las Águilas, vuela el ave, el cielo es el límite hoy para cementeros y para águilas. Esta final sigue abierta Casi seguro Que nos vamos a ir a los tiempos extras Porque ya pasamos de los tres minutos de alargue Que dio el árbitro Que dice ahora que la pelota No rueda más Bruno, tus cinco cementeros para cobrar penales Chaco Jiménez, Luis Perea, Chuleta Orozco También ponería a Catita Domínguez Y a Yair Pereira Muchos defensas los que ha elegido para su selección Va a tirar primero Cruz Azul Va a atajar Moisés Muñoz Esto anímicamente es mejor para el arquero que cierra la serie En este caso para Corona Y se viene Orozco a su cita con el destino El Chuletita Y bueno, los penaltis que va a ejecutar el equipo de Cruz Azul Van a caer en la voz de Raúl Sarmiento Así es El Chuleta Aguilar ya está Perdón, el Chuletito Orozco Chuletito Orozco ya está listo Allá va Moisés Y el Estadio Azteca Le grita Moisés Y todo el estadio soña sola voz En el grito de Moisés, Moisés Y ahora le cinta en el Chuleta Orozco De pierna derecha A ver Allá va Se mueve Moï Orozco En carrera Lo paró Moï Lo paró Moï Lo paró Lo agotó muy bien Moï No se regaló en el golpe Y fíjate Cuando va a rematar el Chuleta Lo espera un poco Y Chuleta no le sale al centro Él le pega al centro Y no le sale al centro centro Sino que le sale un poco Hacia donde se tiró Moisés Muñoz Ahora le toca el turno a las águilas Y viene Raúl Jiménez Que entre otras cosas Se ha manifestado como un excelente cobrador Y vuelve a caer la lluvia Para bañar con matices de nostalgia Esta tanda de penales Sea lista Raúl Jiménez de pierna derecha Frente al arquero Corona fueron compañeros olímpicos Compartieron la gloria Hoy son enemigos De derecha le va a pegar así Gol 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 Gana el América 1 a 0 En los pedales Que bien cobra Como maestro Con clase tocadita Pegar al palo Abajo Imposible para el arquero No le permite Ni siquiera soñar en alcanzarla Aquí está la repetición Dime Raúl El turno Bueno que bien lo cobró La verdad El turno es para Alejandro Castro En el autogol Agente Silva Castro De derecha Ayuda Castro ¡No! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Increíble! ¡Se cayó! ¡Se cayó! Es lo que le dije Profesor ¿No? ¡Ojo con el factor Cancha! Hoy influye radicalmente ¡Se resbala! Yo creo que el pie de apoyo Lo pega mucho al balón ¿No profesor? Se resbala Tiene razón No le pega ni bien a la pelota Aparte lo que hace Moistet Muñoz Es sensacional ¿No? Al moverse Se viene el Chucho Benítez A intentar poner las cosas 2 a 0 El ecuatoriano No es propiamente su especialidad Es una revancha personal Le pega el Chucho ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Gala la América! Profesor 2 a 0 En los penales Perfecto Engaña Cambia de velocidad Toca suave A media altura A la derecha De Chuy Que se va a la izquierda Totalmente gran cobro Con mucha frialdad Serenidad Tocadita Doble hasta el alma Y vemos la celebración La celebración del Piojo Impresionante ¿No? Mira ¡Qué manera de festejar! Este siguiente ¡Gol! Sí, sí ¡Gol! Y va Rogelio Chávez Me parece que no estaba En la idea de nadie Rogelio se para De frente a la pelota Es un golpeador De potencia ¡Ahí ya va! ¡Chávez! ¡La metió! ¡Vaya! ¡Fabro bien! El primero para Cruz Azul Poniéndolo muy lejos Del alcance Del arquero Muy Muñoz Sí, aunque se avienta Muy bien Moisés Muñoz Pero el golpeo de Chávez Fue mucho mejor Ahí le mete Gol interno Lado izquierdo De Moisés Muñoz Imposible llegar La clava en un ángulo Osvaldo Martínez Es el turno Para el 10 El camiseta 10 De las Águilas A poner las cosas 3 a 1 Esa es la idea O a seguir Dándole vida Y respiro A Cruz Azul Concentrado Corona a la derecha Al otro lado Qué forma Qué decisión El turno es para Gerardo Flores El Dierry Gran partido Aquí va Gerardo Cuarto cobrador Si lo falla Se acaba Si lo falla Se acaba Gerardo Con un poco de vuelo Hacia su derecha Allá va Gerardo Lo metió Se tiró bien Al arquero Pero hace el gol Y mantiene A Cruz Azul Con vida Define muy bien Se para con mucha tranquilidad Gerardo derecho En Moisés Muñoz Aunque Moisés Se vuelve a tirar bien Pero el golpe Iba bastante Con mucha potencia Muy fuerte Y viene Layún A ser campeón Al América Si lo mete Uno de los hombres Más cuestionados Más criticados Del equipo De las Águilas Desde que llegó Tiene su momento Ese segundo Que te separa De la inmortalidad Allá viene Layún Cinco pasos Para atrás Pierna derecha Le pega Layún El América Es campeón América campeón Las Águilas Son El nuevo campeón Del fútbol Mexicano